El nombre de Wanda es Wanda, es un pueblo polaco escrito con W, donde el latino español lee Wanda. Polaco, alemanes, Wanda. ¿Me explico, no? Wanda, sí. Música Fijate lo que es la amatista, las violetas. Las violetas cuando el color es más fuerte son de mejor calidad, de mejor valor, las amatistas. Así se llaman las violetas, amatistas. Hermosa. ¿Pueden verlo ahí o no? Hay una geoda con cristales y adentro, bien adentro, hay algo de color blanco. Eso se llama calcita. La calcita es un carbonato de calcio que se forma donde hay granito. Acá tenemos una agata azul. De esto van a ver campanitas, cenicero, pizapapel, prensalibro, pollabazos. Hermosos trabajos. Color azul antidepresiva. Dicen en los libros que ayuda a las personas que sufren de mal humor. No hacen milagro, ayuda. Esa se conoce como la amatista obispo. ¿Viste cuando te vas al mercado y tenés un kilo de lomo y en la otra punta tenés un kilo de garrón? Ahí tenés un kilo de lomo, ahí tenés en la otra punta un kilo de garrón. ¿Qué va a pasar? Esa en el mercado tiene más valor que aquella. Por el color, el brillo y la calidad. Aquella también tiene agua pero no tiene brillo. Claro, más apaca, más agua. Parece que tiene humo dentro de los cristales. Y allí tienen un cuarzo rosa espectacular. Debe acá le voy a tomar una foto a la pareja, por pareja. Individual. Si no van a creer que son todos parientes entre todos. Permítanme, permítanme a ver, mejor lo ves. A las dos. Bien. A ver, a ver, a ver, la otra. Pueden posarse ustedes también. Se vean las piedras. Se convierte en esa tocha. Con el oxígeno tibergiente se va a quedar un poco por el lado. Sí, es así. Esto es un ágata. Que ya natural no brilla. Ajá. Entonces, cortamos rodajitas, hacemos campanitas, cenicero y pulimos. Queda lindo también, muy lindo. Ágata es azul. Sí, se dan azules, verdes, celestes, turquesas. El color que te pasa por la cabeza. Pero ellas son opacas, se dice ornamentales. Quiere decir semipreciosa en una palabra vieja. Está bien. Ornamentales se dice ahora, nuevo, ¿viste? Y esta no, es cristal. Cuarzo, cuarzo. Sí, hermoso. Estos cristales. Cuando el cristal es transparente. Cuando es transparente, cristal de ropa. Cuando es lechoso, cuarzo. ¿Me explico más o menos, no? No, pero por lo menos. Ahí está. A las dos. Por eso te dicen el rompecámara. ¿Qué te parece? No. Sí, ya son famosos, señora. Mirá mi linda que salió. La que tiene frasa. ¿Ya? 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 Cuidado. Cuidado es fácil. A José le llamamos el guía travieso, porque siempre agarra a mujeres solas. En fin. ¡Vale! 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 Diceza y dolor al hallarme a mambir, la culpa manterecó de todo lo que he sufrido, por eso es que he venido a cángerte a licor. A mí que enderezaré un día a este canto, le has dicho llena de amor, deregente a hablar. Diceza y dolor al hallarme a mambir, la culpa manterezaré un día a este canto, le has dicho llena de amor. Diceza y dolor al hallarme a mambir, la culpa manterezaré un día a este canto, le has dicho llena de amor. Diceza y dolor al hallarme a mambir, la culpa manterezaré un día a este canto, le has dicho llena de amor. Diceza y dolor al hallarme a mambir, la culpa manterezaré un día a este canto. Diceza y dolor al hallarme, la culpa manterezaré un día a este canto.